... 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 Déjame caer nos muestra las vidas de Magna y Estela, desde la adolescencia, cuando se conocen y sus vidas se unen y cambian por completo. Magna deja a un lado en el instituto y a su familia y sigue a Estela. Quiere experimentar lo que ella vive, fiesta, sexo, alcohol y drogas. Entonces empieza su camino hacia la autodestrucción. Nenein es un menaje y a su familia y sigue a laesaría, ... ... ... adas por usted en los los mérí, ... Todo el mundo era sendero afecta por talb 7 días, amarilla sin brosance, Level 2 ... Más de una década después, se reencuentran en un momento que marcará de nuevo sus vidas. El director islandés, Balvin Zeta, hace un retrato realista, escalofriante y conmovedor de una generación de jóvenes toxicomanos en la reikiabica actual. Para ello se ha basado en entrevistas a familiares de adictos. ¡Déjame caer! Es el primer trabajo de estas jóvenes actrices. Ellas aportan verdad a un relato que viaja entre el presente y el pasado con naturalidad, para que entendamos su historia de amor, traición, culpa y hasta dónde son capaces de llegar por su adicción. Situaciones y circunstancias vistas antes, que a través de la mirada de su director, adquieren fuerza y conmocionan por su realismo. La película, que se estrenó en el Festival de Toronto, se convirtió en pocos días en uno de los éxitos más taquilleros de la historia del cine islandés. La película, que se ha convertido en un programa de la historia del cine islandés. La película, que se ha convertido en un programa de la historia del cine islandés.